...conquistada por los problemas, las circunstancias, las circunstancias adversas que día a día tienes que enfrentar, que no seas conquistado por ello. Si me necesita ahora decirle Señor, aquí estoy, aquí estoy Señor, para ser un conquistador triunfante, un conquistador que lucha, un conquistador que vence, un conquistador que alcanza, un conquistador que determina, un conquistador que hoy sabe obedecer tu palabra, un conquistador Señor que recobra las promesas Señor que no he recobrado Señor, se ha dejado pasar y no las he alcanzado. Pero en esta hora me ruego, Padre, me ruego que me ayudes Señor, que me ayudes Padre, a poder Señor alcanzar todas tus promesas, todas tus promesas Padre, todas las promesas que tú tienes para mí a través de tu palabra, yo estaré contigo, no te dejaré, no te desapararé, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré, no estás cuerpo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, dice el Señor, yo estoy contigo en ese problema que has tenido, yo estoy contigo en esa necesidad que has tenido, yo estoy contigo en los momentos difíciles, yo estoy contigo en los momentos de angustia, yo estoy contigo en los momentos de tristeza, yo estoy contigo en los momentos de desesperación, que has desesperado, que has sentido abadido, abadida, que has sentido desanimado, pero ahí he estado, te dice el Señor en esta hora, yo estoy contigo, solamente te dice el Señor, mírate de mano, que te esfuerces y seas valiente, no debas que despañes, porque yo soy un amado de Dios, que estaré contigo, a donde quiera que vayas, a donde quiera que vayas, yo voy contigo, a donde quiera que estés, yo voy contigo, a donde quiera, a donde quiera que tú vayas, yo estoy contigo, yo estoy contigo, y eso es una promesa que toda la entidad es el Señor, si tu presencia contigo no va, 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 pero en esta hora vamos a alzar tus manos y dire, Señor, ven conmigo, ven conmigo Señor a este reto, ven conmigo a este reto, ven conmigo Señor, a esto que os voy a emprender, tú vas a emprender un negocio, dire Señor, ven conmigo, este año que vengo en 2024, voy a emprender un negocio, Señor, lo voy a hacer de tu mano, no lo voy a hacer solo, sino de tu mano, Señor, lo voy a hacer, ven conmigo Señor, ven conmigo, ayúdate, ayúdate, tú no lo voy a hacer, Él tu eres, Padre, yo hermoso, Él tu eres, gracias Padre, tú sé que te voy a encontrar, y el olvidar, y mi vida, tú sé que пром descuento, Amén. 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 Como una pelea, como una lucha que tiene un tiempo, de inicio.